Diversos colectivos religiosos del municipio celebrarán este fin de semana sus respectivas cruces de mayo. Así, en la jornada del sábado 4 será la correspondiente a la Asociación Cultural San Juan Virgen de Lourdes y nuestro padre Jesús Cautivo de Taraguilla. Y el domingo 5, en Puente Mayorga, organizada por la Asociación de Mujeres El Drago. A las 11 de la mañana del sábado 4 será la salida de la Cruz de Mayo de Taraguilla desde la capilla de Nuestra Señora de Lourdes, continuando su recorrido por la calle Tulipanes, calle Pólvora, hacia la fachada del Polideportivo, donde se hará una exaltación a una cruz grande de flores que estará allí ubicada y de vuelta en dirección hacia el centro de día, por la parte derecha de la Plaza de las Flores, recogida la capilla. En la realización de la Cruz de Mayo participa el Grupo Joven de Catequistas y será portada por los niños que harán su primera comunión este año. El acompañamiento musical será a cargo de la Escuela de Tamborileros, dirigida por Javier Losada, de la Línea de la Concepción. Por otro lado, el domingo 5 será la Cruz de Mayo en Puente Mayorga, organizada por la Asociación de Mujeres El Drago, en colaboración con el Ayuntamiento de San Roque y la Fundación Cepsa. Comenzará a las 10 de la mañana y finalizará a las 4 con la salida en la Plaza San Fernando. Comenzará a las 10 de la mañana y finalizará a las 10 de la mañana.